Te doy lo que yo soy, te doy mi corazón, mi adoración solo a ti Te doy todo mi amor y el honor a ti, mi aspiración está en ti Te doy todo mi amor y el honor a ti Mi aspiración está en ti Tú eres aquel que me dio salvación y mi vida cambió En ti tengo libertad y una nueva oportunidad Por tu grande amor yo puedo cantar, hoy puedo danzar con libertad Por tu gran bondad vivo yo en ti Y puedo decir que solo por tu grande amor Te doy lo que yo soy, te doy mi corazón Mi adoración solo a ti Te doy todo mi amor y el honor a ti, mi aspiración está en ti Tú eres aquel que me dio salvación y mi vida cambió En ti tengo libertad y una nueva oportunidad Por tu grande amor yo puedo cantar, hoy puedo danzar con libertad Por tu gran bondad vivo yo en ti Y puedo decir que solo por tu grande amor Y puedo decir que solo por tu grande amor 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 Solo por tu grande, solo por tu grande amor Tu eres aquel que me dio salvación y mi vida cambió En ti tengo libertad y una nueva oportunidad Yo puedo cantar, hoy puedo danzar con libertad Por tu gran volar vivo yo en ti Y puedo decir que solo por tu grande amor Por tu grande amor yo puedo cantar, hoy puedo danzar con libertad Por tu gran volar vivo yo en ti Y puedo decir que solo por tu gran amor Por tu gran amor Por tu gran amor Por tu gran volar vivo yo en ti